Yo me enamoré de una mala mujer Que juega con mi corazón La miro y no puedo creer Que yo sienta tanto dolor Me ha spus que era muy doar a mea A mea rămâne doar durera Sunt singur y no puedo olvidar Qué dulce y aromata Sabes que te quiero suave Te iubes y me doaré Ca en piel tu dragostea Te iubes que te quiero Sabes que te quiero suave Te iubes y me doaré Ca en piel tu dragostea Te iubes y te quiero Sabes, sabes este amor Sabes, sabes este dolor Sabes, sabes por tu amor Estoy sufriendo Sabes, sabes este amor Sabes, sabes este dolor Es amor, mucho amor Y por tu amor siento dolor Ah, colectirea, faca Ca cum te stric pe tine, GiaGia Cum să trăiesc, vreau să găsesc răspunsul GiaGia Am pus suflet, dar m-am mars și n-are rost Să mă mai gândesc acum la tot ce-am fost Iubirea știe durere și nu-i bine Mai bine ar fi de te gândi la tine Dar pentru ea sufletul mi-a arde Seniorita suave Sabes, chetechero, suave Te iubes și mă doaré Ca-mi pierdut dragostea Te iubes, chetechero Sabes, chetechero, suave Te iubes și mă doaré Ca-mi pierdut dragostea Te iubes, chetechero Am multe cuvinte în minte ce dor Și vor să le știi numai tu Mi-e dor să te ador, nu-i ușor Când zi și noapte te vrea sufletul Busc un mie sueños tu amor Y no lo encuentro Recuerdo tu bosco-n dolor Y tus palabras te amor Știu că plânge inima Dar așa e dragostea Nu mă uita Sabes, chetechero, suave Te iubes și mă doaré Ca-mi pierdut dragostea Te iubes și 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 te Todo dolor Cada día paso a paso va creciendo nuestro amor Y aunque ya vayan contando varios años Esta magia nos mantiene enamorados Cada día doy las gracias del milagro que es tu amor Y aunque a veces son difíciles las cosas Siempre existe algún final color de rosas No creí poder enamorarme así hasta que te vi Y nunca habrá nadie que te ame así, solo a ti Cada día son mejores las cosas Con tu amor voy a sentir mariposas Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día son mejores tus besos Y contigo lo mejor es lo mejor Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día doy las gracias del milagro que es tu amor Y aunque a veces son difíciles las cosas Siempre existe algún final color de rosas No creí poder enamorarme así hasta que te vi Y nunca habrá nadie que te ame así, solo a ti Cada día son mejores las gracias del milagro que es tu amor Cada día son mejores las cosas Cada día son mejores las gracias del milagro que es tu amor Y hoy volví a sentir mariposas Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día son mejores tus besos Y contigo los mejores momentos Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día son mejores las gracias del milagro que es tu amor Me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa, por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, no sigas dormido, que es verdadero. No es un sueño, no, me alegro que a veces el final no encuentre su momento, oh no. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro.